La Biblia Ilumina Tu Vida 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 Concédenos el Don del Espíritu Santo Para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, Tu Hijo Amado. Amén. Pasemos, hermanos, hermanos, hermanas, nuestra letanía de la constelación de amor, dirigida al Padre, el yo soy, el que soy, respondemos, danos una experiencia mística de tu paternidad divina. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, San José, por la intercesión de mi ángel Custodio, danos una experiencia mística de tu paternidad divina. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Miguel Gabriel Rafael, por la intercesión de los doce apóstoles de Jesucristo, tu Hijo Amado, y por la intercesión de San Pablo Apóstol, danos una experiencia mística de tu paternidad divina. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Lucas, de Santa María Magdalena, y de Santa Marta, danos una experiencia mística de tu paternidad divina. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Francisco de Asís, Santa Clara de Asís, y de Santo Domingo de Guzmán, danos una experiencia mística de tu paternidad divina. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, y San Benito Abad, danos una experiencia mística de tu paternidad divina. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Piedre Petruchina, San Juan María Vienney, y San Serafín de Salove, danos una experiencia mística de tu paternidad divina. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Dionisio Mártir, San Alfonso María de Ligorio, y San Luis Gonzaga, danos una experiencia mística de tu paternidad divina. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Cecilia, Santa Catalina de Siena, y Santa Blandina Mártir, danos una experiencia mística de tu paternidad divina. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Juan Bautista, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, y San Basilio el Grande, danos una experiencia mística de tu paternidad divina. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Rosa de Lima, San Martín de Pogres, y Santa María Goretti, danos una experiencia mística de tu paternidad divina. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Faustina Kovarska, Santa María de Jesús Crucificado, San Moisés y San Elías, danos una experiencia mística de tu paternidad divina. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Rosa de San José, y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado, que dijo, pidan y recibirán, para que su gozo sea colmado, danos una experiencia mística de tu paternidad divina. Que todo el universo converja para que así sea. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, San José, y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado, que dijo, pidan y recibirán, para que su gozo sea colmado, danos una experiencia mística de tu paternidad divina. Que todo el universo converja para que así sea. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, de San José, y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado, que dijo, pidan y recibirán, para que su gozo sea colmado, danos una experiencia mística de tu paternidad divina. Que todo el universo converja para que así sea. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Sumerjámonos, hermanos, 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 en el silencio de Dios. Y sigamos pidiendo al Padre que nos dé esa experiencia mística de su paternidad divina. Que se constituye en nuestro despertar, en nuestra iluminación, en nuestro estado de santidad. La experiencia del amor de Dios como Padre, posibilita y fundamenta la iluminación. El despertar, el estado de santidad. y sigamos pidiendo al Padre. Amado, Padre, bendito. 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 Padre, bendito. Amado, Padre, bendito. Amado, Padre, bendito. Jesús, eres el Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana, te suplicamos por la intercesión de María Santísima por la intercesión de San José que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia que tú pongas en cada ser humano que habite este planeta tierra el vino que tú sabes hace falta tú que vives y reinas en los cielos Jesús, en ti confío 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!